Música Esta mañana el dirigente estatal del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, lamentó la renuncia del diputado local Uriel López Paredes a las filas del partido y señaló que espera que él y otros más que han desertado de la militancia puedan reconsiderar y regresar al sol azteca. Respetamos la decisión que se ha asumido por parte del compañero Uriel, lamentamos también la decisión que haya tomado el sábado por la tarde-noche, hicimos el esfuerzo de platicar con él, algunos compañeros del partido, yo de manera particular también, y que bueno, simple y sencillamente ante esta decisión que él ha tomado, pues le deseamos lo mejor aún y cuando haremos el esfuerzo como dirigencia y como partido de acercarnos a él y a otros más, a otros más que consideramos importante puedan reincorporarse a los trabajos de nuestro partido. Señaló también que ha estado en pláticas con Fabiola Alaniz, quien dejó a Morena hace algunos días, para ver si se reincorpora a las filas de revistas. Vamos a tener una plática con ella ahora en la semana, a decirles que con ella habíamos venido platicando desde tiempo atrás y que bueno, esperemos que decida incorporarse nuevamente a nuestro partido, el partido tiene las puertas abiertas a todos los ciudadanos que quieran afiliarse y participar en nuestra agrupación. Finalmente, Torres Piña manifestó que las renuncias que han venido dando afectan al partido de la Revolución Democrática a poco tiempo del proceso electoral. Pudiera afectar un poco, aún y cuando el proceso está a un año, pero esperemos que algunos de los compañeros que han decidido abandonar estas filas puedan reconsiderar y nosotros como Comité Estatal haremos lo propio para dialogar con ellos. Con imágenes de Camilo Torres, reportó para El Torre Noticias, Rocío Marín.